El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó el reporte de los primeros días de funcionamiento del tren interurbano, El Insurgente, tras la inauguración, el pasado 31 de agosto de la etapa que conecta esta obra con la capital, cuya última estación disponible es Santa Fe y que inicio funciones el 1 de septiembre. Respecto a la recientemente inaugurada estación Santa Fe, Batres reportó que los usuarios que llegan en el tren tienen varias opciones de movilidad ya que la estación cuenta parada de transporte concesionado en circuito interno en Santa Fe y la Ruta 5 que llega al Metro Tacubaya u Observatorio, así como RTP a Valderas, La Bombilla y Auditorio Nacional. Además, cuenta con una base de taxi seguro. Si bien el avance de la construcción ya permite una conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México, Batres aclaró que aún se realizan los trabajos necesarios para que la línea de tren llegue a Observatorio, por lo que se prevé que las obras estarán terminadas al finalizar este 2024. Pues es una obra fantástica, sobre todo que va a beneficiar a muchísima gente. Servicio muy eficiente, todo a la perfección. Muy bien servicio, muy rápido. Nos evitamos todo el tráfico que hay. Viene bien cómoda uno, como los camiones, no más viene unos angoloteando cuando vienen llenos. Ah, no, sí les recomiendo la mera, verdad, como las otras personas que se subieron antes que nosotros nos recomendaron. Sí, también les recomendamos que se suban, tengan esa experiencia que hay en México. En el octubre, pues, hora y media, hora tres cuartos. ¿Y ahorita cuánto se fue así? No, pues ahorita me aventé como media hora, menos de media hora. Pues más de una hora más. Si ahí está el tráfico, hasta de veces una hora y media, dos horas, depende cómo esté el tráfico. Pero sí, ya vimos que sí hay. Y eso es buenísimo también, ¿eh? Bien, ¿eh? Porque ya tampoco vamos a estar batallando. Nada más salimos, nada más vemos de dónde está y vámonos. Pues me parece bien y que es más seguro, más que nada. Pues para venir a comprar, venimos a comprar aquí en La Merced. Nos va a dar buen servicio, pues está bien, nos hacemos menos tiempo. Fabuloso, porque ya no anda cargando uno el dinero y es una grandísima ventaja utilizar la tarjeta. Pues es que no se habían visto acá, pasados sexenios, como ahorita. Ay, claro, yo ahorita que regrese a la Ciudad de México, voy a empezar a decirles a todas las personas que conozco, incluso en Toluca, que vengan a conocerlo. Estuvo muy bonito. La verdad, no nos lo esperábamos. Considero como de, sinceramente, de primer mundo. O sea, muy bueno, muy bueno el servicio. Fue muy agradable. El paisaje es muy lindo. Es muy diferente a cuando uno se sube en el camión. Muy bien, el espacio está muy bien. Nosotros, como somos personas altas, el espacio se siente bien. Sobre todo para las personas que van a trabajar. Es mucho mejor el tramo del tiempo. Algo que, como turista, me llamó la atención y me gustó mucho fue las bellas panorámicas que se pueden disfrutar. Una música muy agradable, también instrumental, muy típica mexicana. Incluso la música que se puede escuchar dentro del tren, pues es también algo muy agradable para los oídos. Bien, nosotros venimos de aquí, del Metro Valderas. Y no sabíamos que llegaba acá y tuvimos que dejarlo allá, adelante de la plaza Santa Fe. Entonces venimos caminando, pero ahorita de la salida aquí está perfecto. Se me hizo algo muy, muy práctico en tiempo y, por supuesto, en costo. Algo muy cómodo. Es muy bueno, porque hay veces que no trae uno tanto cambio o algo y ya sí le puedes recargar. Pues muy buena opción, ¿no? Yo siento que es buena opción, porque es universal, se puede decir, para todo. Ah, pues es benéfico para quienes ya poseemos esa tarjeta y podamos hacer los transportes más ágiles. Como ustedes saben, el domingo, el primero de septiembre, se abrió el tren interurbano, perdón, el sábado se abrió el tren interurbano, el insurgente, y empezó a evaluarse su funcionamiento a partir del primero de septiembre. Adelante, por favor. Desde la puesta en marcha, el primero de septiembre ha tenido una afluencia interesante. El domingo fue un día de mucha afluencia en la estación Santa Fe y de constante afluencia en todo el tramo del tren desde Sinacantepec. Es de interés del gobierno de la República y, obviamente, también del gobierno de la ciudad, pero el presidente nos ha manifestado su interés en saber cómo va funcionando el tren. Bueno, aquí quiero comentar que estos son los puntos de conexión, son muy buenos. Llega el tren desde Toluca, llega a Santa Fe y tiene varias conexiones con el resto de los sistemas de movilidad. Hay taxi seguro, está el circuito interno de todo Santa Fe, de toda la zona. Hay también rutas del transporte concesionado y hay líneas de RTP, que es transporte del gobierno de la ciudad, que van a diferentes puntos. Aquí quiero comentar al respecto que en el caso del circuito por Santa Fe, los sistemas de movilidad conectan con el Parque La Mexicana, con la Glorieta Televisa, con Huawei, con la Plaza Samara, con el Hospital ABC, con la UAM, entre otros puntos referenciales. Y en el caso de las unidades de RTP, hay mucha gente que llega a Santa Fe y luego toma transporte para ir a Auditorio Nacional, para ir al Metro Valderas y para ir a La Bombilla, que está por Miguel Ángel de Quevedo e Insurgentes. Entonces, para gente que viene desde Toluca a estos lugares a trabajar, pues se les ha facilitado mucho la conectividad del transporte. Adelante. En cuanto al uso de la estación Santa Fe de la línea en general, comento lo siguiente. Tenemos para el 1 de septiembre, el domingo, tuvimos en general 20,079 pasajeros, el 2 de septiembre 20,388, el 3 de septiembre 20,119, el 4 de septiembre 20,437. Es decir, hay una constante en el uso del tren. En el caso de los que llegan hasta Santa Fe, el 1 de septiembre, que es domingo, que fue domingo y el primer día de funcionamiento general, tuvimos 8,579. Esto puede deberse a que fue estreno, a que era domingo. Ya lo vamos a verificar el siguiente domingo para ver qué comportamiento hay. Pero el 2 de septiembre tuvimos 6,180 pasajeros que llegaron a Santa Fe. El 3 de septiembre 6,307, el 4 de septiembre 6,533. Ya ayer ya estábamos arriba de esta cifra, eso quiere decir que cada día ha venido subiendo gradualmente el número de pasajeros que llegan hasta Santa Fe, desde Toluca fundamentalmente, que es donde abordan los que vienen a Santa Fe. El tiempo de intervalo es de 15 minutos en la llegada de los trenes y viene mucha gente que vive en Toluca o en esa zona y trabaja en Santa Fe o que viene a realizar otras actividades en la Ciudad de México o en otros puntos. Adelante, por favor. Ha habido de parte del personal del Gobierno de la Ciudad de México, fundamentalmente a partir de la Secretaría de Movilidad, entrevistas con la gente, contacto directo con la gente para saber cómo ve el servicio, si lo siente satisfactorio. Hay una serie de preguntas que se hacen, sobre todo para ver si hay algo que mejorar y para saber cómo está funcionando. La gente ha reportado satisfacción con el servicio, es más, podemos decir, esto puede ser un poco subjetivo, pero es real. La gente está muy contenta con el servicio que brinda el tren interurbano, el insurgente. Y vino a resolver un problema muy importante para mucha gente, le acorta los tiempos, le da comodidad, le da más seguridad. Y, bueno, esto lo vamos a ver ahorita en unas entrevistas con la propia ciudadanía, con los usuarios, usuarias del tren. Podemos decir, señor presidente, que ha sido bastante satisfactorio para la gente la apertura de esta parte del tren interurbano, el insurgente, con su llegada hasta Santa Fe. Al llegar a Santa Fe se conectó con la Ciudad de México, porque están las estaciones Sinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma, solo Estado de México, y aquí ya está conectado con la ciudad. Y, en efecto, como dijo el presidente, siguen las obras hasta Observatorio. Ahí se siguen realizando, es de ahí de Santa Fe a Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga a Observatorio y van bastante bien. La perspectiva es que se puedan terminar al finalizar este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!